La readecuación de las leyes a todo lo que hace evitar esa puerta giratoria y el máximo rigor, penas absolutamente cumplibles, escarcelables, escarcelables, escarcelables para estas organizaciones. El que tiene un arma y no tiene permiso de tenencia y portación en la vía pública, tiene que quedar detenido y no sale. Porque es un peligro para el conjunto de la sociedad, porque sin armas no hay muerte, sin armas no hay paz, sin armas no hay paz, sin armas no hay paz.